La vida, al menos como la conocíamos hasta antes del nuevo coronavirus, está llena de cosas normales. Normal, los estudios, las clases, los trabajos, todo. Son aquellas rutinas generalizadas que nos hacían sentir cómodos, seguros. Ya no pasa nada, y salir a la playa aquí allá, vacilar. Pero eso que antes de la COVID-19 creíamos así, ahora no funciona. Y una vez superada la crisis, de seguro, tampoco. La nueva normalidad, para mí, es seguir conviviendo con la pandemia, porque la pandemia no se puede, no se va a arradicar. Pero hay que seguir protegiéndose eso. Es entonces cuando llama a la puerta una nueva normalidad. La incertidumbre, ansiedad, temores y preocupaciones marcarán otro ritmo en la vida cotidiana. El aislamiento social continúa, el uso del nasobuco continúa, el evitar aglomeraciones en los lugares continúan, el quedarse en casa es la mejor vacuna, unida al aislamiento social que el presidente lo ha recalcado diariamente en todas esas reuniones que él hace de las comisiones técnicas nacionales. Y muy a pesar de ello, es posible concebir una nueva normalidad con bienestar. Recuperarnos de esta crisis implica verla como oportunidad, asumirla como un punto de giro en la vida cotidiana para transformar determinadas prácticas ya caducas. Cuando ya sea posible reintegrarnos a las actividades en la etapa post-COVID, tal y como lo hicimos ahora, articularemos el ritmo de la vida cotidiana en los nuevos tiempos, creando un nuevo ritmo y una nueva normalidad. Danae Águila Gutiérrez, Notizur.